... Bienvenidos al acto de entrega de los premios Guardia Civil 2017. Damos paso a la entrega de los premios periodísticos Guardia Civil 2017. Categoría de prensa. Con unanimidad del jurado se premia el periodista Sebastián Álvaro Lomba con el reportaje publicado el pasado 14 de septiembre de 2017 en el diario Marca, bajo el título Los Ángeles de la Guardia. Es para mí un orgullo y un honor estar con ustedes y además estar aquí. Y estoy seguro que si los tuviera abierto mi madre también estaría orgullosa. Con unanimidad del jurado se premia el periodista Francisco Javier Ronda Iglesias por la serie de reportajes Guardia Civiles Beneméritos y Heroicos emitidos entre los días 29 de junio y 12 de septiembre de 2017 en la cadena Canal Sur Rav. Es un honor para mí recibir este premio aquí en compañía de tanta gente conocida y de nuestros amigos para tener que en muchas ocasiones compartir unos más de un minuto de trabajo. Categoría audiovisual. Con unanimidad del jurado se premia el periodista Manuel Marlaska García por el trabajo desarrollado en la cadena de televisión La Sexta y en particular por la sección Expediente Marlaska que dirige de lunes a viernes en horario expertino dentro del programa Más Valentario. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la licencia en la labor de la civil. Voy a contar una pequeña historia. El 14 de julio de 1986 yo era un estudiante de periodismo y el primero del periodismo que fue la enorme fortuna de empezar a hacer unas prácticas en la radio y ese día hice mi primera información en la calle. La primera información fue el atentado de la República Dominicana, de la Patria República Dominicana. Allí fueron asesinados 12 guardias civiles. Ese debut seguramente ha marcado el resto de mi carrera donde lo único que he tratado de estos más de 30 años es de plasmar la entrega, el sacrificio, la vocación de servicio de un cuerpo como la Guardia Civil. Damos paso al premio Fundación Guardia Civil. Hoy llegamos al premio Fundación Guardia Civil a don Pedro María Piqueras Gómez, periodista que ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la información en radio y televisión. Es un honor para mí recibir un premio de la Guardia Civil. Enseguida voy a explicar por mí. Es un honor que además quiero extender a mis compañeros y a mis jefes entre sí, porque sin ellos, sin mis compañeros y mis jefes, sin la apuesta que hemos hecho en formativa, seguramente este premio no tendría tanto que sea. Es para mí una gran satisfacción compartir otro año más, junto a todos vosotros, este acto de entrega de los premios de la Guardia Civil. Unos premios cuyo hilo conductor es la promoción de los valores humanos. Unos valores que siempre inspiran el comportamiento de los miembros de la Bienemérica.